Oiga, y particularmente este año, este año 2022 ha sido catastrófico y hemos empezado a ver ya signos cada vez más claros del calentamiento global. En Europa, por ejemplo, y en África se ha vivido una intensa ola de calor. En Pakistán, las lluvias han dejado más de un tercio del país afectado, mientras que la temperatura media del planeta se incrementó 1.1 grados por encima del promedio histórico. ¿Qué decir de la sequía que vivió México este año, que fue una de las más duras que hayamos vivido en las épocas recientes y se provocó incluso una crisis humanitaria, principalmente en el estado de Nuevo León y la ciudad de Monterrey? Aquí le presento las repercusiones que ya son una realidad del cambio climático y que empezamos a sufrir cada vez más intensas los seres humanos. Este año ha sido marcado por el cambio climático. En Europa se vivió una ola de calor devastadora, y es que en julio el termómetro marcó poco más de 40 grados centígrados. Murieron más de 4.000 personas a causa de este hecho histórico para el occidente del mundo. Pero ahora creo que es algo serio y que definitivamente tenemos que hacer algo al respecto para salvar nuestro planeta. Mientras que en México vivimos una de las sequías más profundas y prolongadas de la década. Durante la temporada de estiaje provocó que el 98% del territorio nacional viera una sequía prolongada. Estados como Nuevo León sufrieron más de dos meses de presas sin una sola gota de agua, lo que provocó una crisis casi humanitaria entre los pobladores. Están peleando porque quieren regar en los árboles del parque y no nos quieren dar agua. Al sur de Asia pasó lo contrario. Se registraron inundaciones sin precedentes en Pakistán, así como en otros territorios. En aquel país, más de 33 millones de habitantes sufrieron algún tipo de afectación. No recibimos agua limpia del gobierno, así que no tenemos otra opción, excepto beber esta agua que dejó la inundación. La temperatura media global ya se ha calentado 1.1 grados por encima del promedio, por lo que el deshielo en los polos se incrementó. Glaciar Gergeti, que solía ser enorme, ahora tiene un aspecto miserable. Es desgarrador verlo. Es difícil de creer lo mucho que ha cambiado en 100 años. Si esto continúa, el futuro será desolador. Pero eso no es todo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 99% de la población respira aire contaminado, razón por la que mueren 7 millones de personas prematuramente. Y el futuro no es nada favorable. A finales del siglo se prevé que el calentamiento global aumente un 2.4 o 2.6 grados. De no caer en las emisiones de carbono después del 2025, la humanidad se enfrentará a nuevas olas de calor extremo, huracanes y todo tipo de fenómenos naturales sin precedentes. Para las Noticias de la Noche con Salvador García Soto, Iván Márquez, Heraldo Televisión.